igual a este por este. Pues estoy calculando un factor de erupción sobre estos datos que me han dicho o que tengo aquí apuntado que es el 15%. El 15% de 1959 es 253. He utilizado para ello la expresión del contenido de la celda B5 por el contenido de la celda B22. Bien, si yo quiero expresar esta reducción a todas esas cantidades que tengo tabuladas, lógicamente me va a interesar hacerlo de una forma conjunta. Entonces puedo pensar en copiar esta expresión con control C y pegarla en todo este rango. Bien, vemos que en este caso nos ha resultado mal, no nos ha funcionado como intuitivamente a primera vista nos parecía. Esto es porque las referencias que Excel hace en una expresión al contenido de otras celdas por defecto es de manera relativa. Es decir, que estamos referenciándonos en la celda C5, estamos haciendo referencia a la celda B5 y a la celda B22 de una manera relativa. Es decir, que estamos diciendo en realidad que estamos haciendo referencia a la celda de la izquierda y a la celda que está 17 posiciones más abajo en la columna de la izquierda. Es decir, que cuando hemos copiado esta fórmula a la siguiente, efectivamente ha considerado esa referencia de manera relativa. Fijaos que ha utilizado, ha multiplicado el contenido de la celda y media de la izquierda, que eso es correcto, es lo que pretendíamos, pero ha multiplicado por el contenido de la celda que está justo debajo del 15%. Esto es un error. Nosotros queremos calcular todas estas celdas multiplicadas por la misma cantidad que está aquí indicada del 15%. Es decir, que queremos que la referencia a la celda B22 sea una referencia absoluta. La referencia absoluta es la que no va a variar conforme yo vaya desplazándome en la hoja de cálculo. Bien, esto es muy fácil de realizar y lo podemos hacer de la siguiente manera. Pulsando la tecla F4, vemos que la referencia a la celda B22, pulsando la tecla F4, vemos que se nos transforma en vamos a verlo así un poquito mejor, en $B, $B22. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos convertido la referencia a la celda B22, que sigue marcada en verde y sigue referenciándonos al contenido de esta celda, pero está referenciándonos de una manera absoluta. Es decir, que cuando yo esa fórmula la copie o la traslade a alguna otra posición de la celda, siempre se va a mantener apuntando al contenido de la celda B22, que es precisamente lo que nosotros queremos. Nosotros validamos esta nueva expresión con una referencia relativa y una referencia absoluta y si nosotros copiamos esta nueva fórmula al resto de celda, vemos que ya tenemos correctamente los datos que necesitamos. Por ejemplo, comprobamos el último, que hace referencia a el contenido de la celda B19 por el contenido de la celda B22.